En la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia ha llegado el momento, de hablar aquí en los jardines de viveros, de conversar con Fernando Aramburi, conversar sobre su última novela, Patria, todo un éxito editorial en nuestro país. Fernando, bienvenido a Valencia. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido a este jardín. ¿Este sol lo tienes en Alemania, este sol? No, no lo tengo hoy, menos en estas fechas, por tanto lo estoy disfrutando como no se pueden ustedes imaginar. Primero que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Van ya 16, ¿no? Me notificaron ayer la edición número 16, exacto. Sí, eso es monstruoso. ¿Esperabas esto? En estas dimensiones no lo esperaba. Tenía ciertas ilusiones que son propias del autor que se ha tomado la molestia y el trabajo de escribir una obra y la envía al editor con ciertas expectativas, pero ni en mis sueños más audaces me podría yo imaginar que una obra mía llegaría a tener semejante repercusión. Una obra como Patria, escrita desde Alemania, pero con muchas emociones en el País Vasco. ¿Cómo se hace esto con esa distancia, con unos personajes tan a flor de piel? Bueno, esta distancia geográfica a mí me da una determinada perspectiva que en realidad es la única de la que dispongo. A veces me preguntan, ¿habría usted escrito la misma novela si hubiera vivido en el País Vasco? Pues probablemente no, pero tampoco tengo elementos para comparar. Yo vivo en Alemania desde hace 32 años por razones personales y familiares y es el lugar del cual yo he abierto mi mirada. Ahora bien, yo no estoy atado allí a la pata de la mesa, sino que viajo y me informo y sobre todo durante largos años he intentado contrarrestar la posible distancia geográfica con una cercanía emocional. Yo soy un hombre que ha sentido y siente mucha pena por lo que se les ha hecho a numerosas personas. Y esa pena, que tiene también un ingrediente de indignación, es la tinta donde de vez en cuando yo introduzco la pluma con la que escribo. Obras de la naturaleza de Patria. Y a la reflexión, porque en esta novela todos son víctimas. En cierto modo sí, aunque no todas de la misma condición y naturaleza. ¿Cómo te encontraste a Víctor y a Miren? Bueno, este tipo de mujeres, vamos a decir, de carácter fuerte, con un rápido instinto autoritario, me son muy familiares. Es decir, si abro el baúl de los recuerdos y hago un repaso de familiares, de vecinos y de personas que durante mi infancia, en mi adolescencia me fueron cercanas, encontraré un elenco bastante numeroso de mujeres de estas tiradas para adelante, y, en fin, fuertes, autoritarias, luchadoras, autoritarias, en el sentido de que llevaban todo el peso de la familia. Y cuidado con considerar que disponían de mucho poder, porque lo que no se puede negar es que esta fortaleza de carácter, esta capacidad de decidir y de hacer cosas y de tomar la iniciativa en numerosos aspectos de la vida cotidiana, estaba reducido al hogar. Es decir, que tan pronto como ponían un pie fuera de casa, pues le soplaban los vientos sociales en contra. Y la madre tiene un simbolismo y una significación especial en la cultura vasca. Sí, pero bueno, yo creo que en todas, ¿no? Sí, quizá en la cultura vasca, esto que llamamos, bueno, presencia de la madre, tiene unas formas un tanto singulares, ¿no? En el sentido de que, por regla general, que tampoco se puede decir que todo el mundo sea igual, pero por regla general, los varones de mi tierra son parcos de palabras, no sé por qué tenemos dificultades para verbalizar sentimientos, somos más de deporte y de levantar cosas pesadas y de darle al martillo, ¿no? En fin, son los tópicos. Pero en cierto modo se cumplen, sí. Al iniciar la novela, bueno, un buen día, Vittori se entera de que ETA ha anunciado el alto al fuego, y se va a contárselo a la tumba del chato, y aquí empieza todo. ¿Eso empezó así? Bueno, así empieza el libro. Empieza allí, pero ¿la historia te llegó así? No, no me llegó así, aunque por algún sitio había que empezarla. Es cierto que el anuncio del cese de la actividad armada, como dicen ellos, en octubre del 2011, desencadena mi novela, pero desde el punto de vista de la trama, ¿no? Lo primero que a mí se me ocurrió, hace muchos años, fue una frase que anoté en un cuaderno, un cuaderno de notas de estos que llevamos los escritores, en los que anotamos ocurrencias que nos vienen de repente, mientras viajamos, o sacamos al perro, o estamos esperando a alguien en un banco público, ¿no? Y esta frase, que no recuerdo literalmente, venía a decir algo así, como que una mujer, una señora, viuda, por causa de un atentado de ETA, quiere que le pidan perdón a toda costa. Más o menos era así la frase, y la anoté en un cuaderno, entre otras muchas frases, que después se han quedado allí, no han dado lugar a un relato, ni a un artículo, ni a una novela. Y años después, mientras leía un libro, un libro que quizá no me gustaba mucho, no me atrapaba, como se dice habitualmente, se me ocurrió una imagen que en realidad es la escena final de mi novela, hasta el punto de que, más o menos en serio, más o menos en broma, digo que toda la novela es un prólogo a la escena última, que es lo primero que a mí se me ocurrió. Entonces, vinculando aquella frase antigua con esa imagen, surgió el cabo de hilo, tirando del cual, salió una novela de 650 páginas, que por cierto, en la primera versión impresa tenía menos páginas, pero le pedí al editor que por favor aumentase el tamaño de la letra, porque ya está uno en edades en las cuales tiene que cuidar la vista. Ese fue el comienzo, sí, bueno, el comienzo de los libros a veces es simplemente casual o arbitrario. Y ahí fueron apareciendo, ya tenías las familias preconcebidas con todos los personajes y con todo lo que significa cada uno de los personajes, porque cada uno de los personajes, los hijos, los esposos de estas dos mujeres, de Vitor y de Mire, son muy significativos y arrastran, casi son como, yo como lector, cuando leí Padre, son prototipos, pero son complejos, pero a la vez son muy simbólicos todos. ¿Ya estaban esas familias creadas? ¿Te los encontraste así? ¿Estaban preconcebidos desde un principio? No, ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí tenerlo todo claro desde el primer día. No, no, lo que sí tenía eran los nueve protagonistas. ¿Estos estaban? Sí, bueno, son como las piezas del ajedrez con las que voy a jugar, pero no estaban conformados. Tenían nombres, de hecho, cambié algunos nombres. En los nombres de las madres los cambié porque en un momento determinado me parecieron, otros me parecieron preferibles. Y cometí un error consistente en atribuir episodios de una madre a la otra. Afortunadamente me di cuenta pronto, pero un despiste de estos puede tirar por tierra el trabajo de muchos meses. Yo tenía dos familias, antes de empezar, de cuatro miembros una y de cinco miembros otra. Esto lo tenía yo de antemano. Hay una serie de decisiones que conviene adoptar antes de ponerse a la tarea, porque después esta se desarrolla mucho más fácil. Esto lo da la veteranía, lo da el oficio, que al mismo tiempo se llega a él a fuerza de equivocaciones y de fallos pasados. Eso sí lo tenía. Y por eso, sabiendo que la novela la iban a protagonizar nueve personajes, yo sabía que iba a ser un texto largo, puesto que había que prestar atención narrativa a cada uno de ellos. ¿Qué personajes era el que tal resulta más complejo? Bueno, en realidad la idea que yo tengo de la novela es doble. Consiste en la creación de trasuntos humanos a los que llamamos personajes, mediante la palabra, y la convivencia entre ellos. De manera que yo no establezco un esquema de lo que va a ocurrir, no hay un principio, un desarrollo, un desenlace, y después lo paso todo esto a texto, lo cual también es legítimo, pero yo vengo de la enseñanza de Cervantes, del Quijote, que tampoco tiene argumento. Es decir, el Quijote, como todos sabemos, consiste en lo que les pasa, en lo que hablan, dos personajes por el camino, hasta el punto de que se podrían suprimir algunos episodios y poner otros, siempre que se mantuviese esta constante. Y yo trabajo igual. Entonces toda mi novela está improvisada, pero hasta cierto punto, porque ya dije que tomé previamente unas decisiones, y porque toda la novela va por un raíl que es paralelo a otro. El otro es la historia colectiva, triste y sangrienta que hemos tenido en mi tierra natal. De manera que hay anclajes continuos con esta realidad. Pero mis personajes no han existido fuera de la literatura. Pues Vittori no es Pepa López con otro nombre, vamos a decir. Una de las cosas que llama mucho la atención del libro es los saltos cronológicos, pero sin embargo al lector no nos importa y la leemos como si fuera cronológica la historia que nos está contando. Eso, evidentemente, también requiere un trabajo concienzudo de conseguir. Y esa mezcla también de la primera y la tercera persona. Sí. Ahora bien, es obligación del escritor que el lector no note el sudor, ni el trabajo que cuesta escribir fácil o sencillo. De hecho, uno de los elogios que más me complace es aquel según el cual el libro se lee muy fácil. Cuando a mí me dicen que el libro se lee muy fácil... Has dado en el caldo. Sí, efectivamente, pienso, esta persona se ha tragado el anzuelo, pero como hay que tragárselo. Para que el lector no se dé cuenta, pues eso, del andamiaje, de la trascienda, pues hay una serie de recursos técnicos que el escritor tiene que poner en práctica. Entonces, la pregunta inicial, antes de empezar con la novela, es cómo puñetas cuento yo la vida de nueve personajes de distintas edades, de distintos sexos, a lo largo de tres décadas de historia colectiva. Porque claro, si me dedico primero a uno, el lector me pierde de vista a los otros. O al revés, paso a otro, me olvida el anterior, cómo los interrelaciono. Entonces, decidí no seguir una linealidad temporal. Podría haberlo hecho, no lo hice. Lo que hice fue recordar que cuando mis hijas eran pequeñas, yo jugaba con ellas y hacía puzles, rompecabezas, a menudo de más de mil piezas. Entonces, empezábamos, ellas perdían el interés, se iban y me quedaba yo solo, terminándolos. Esto ocurría con muchas recuerdos. Entonces, decidí escribir mi historia así. Es decir, que el objetivo era componer un dibujo general, juntando piezas pequeñas, de forma que cada uno de los nueve protagonistas sería el personaje principal de una secuencia de tres piezas consecutivas, o a lo sumo, cuatro. Y entonces, estas piezas no tenían por qué estar unidas temporalmente. Podría dedicar a un personaje en una época, otro en otra época, otro en el presente, y esto había que mantenerlo constantemente. Quizá el lector, en las primeras doce páginas, está un poco despistado, pero luego creo que se le coge bien el ranquillo, según me han dicho. Yo tenía mi cuarto con paneles, en los que hacía estas anotaciones temporales, que luego no se perciben en el libro, pero que son fundamentales. No puede ser que un personaje muera y luego al día siguiente vaya a trabajar, o cosas de estas que a veces no ocurren. ¿Qué sabemos en el libro? Los nombres de los nueve personajes y debajo los números de los capítulos que protagonizan. Algunos son secundarios en la pieza de los otros. Y así funciona toda la novela, hasta el final. Y al final había que coser el calcetín este y se me ocurrió que cerrasen las madres la novela a un párrafo cada una, hasta la escena final en que las fundo, y no la puedo revelar porque el editor me tiene prohibido contar el final. Aunque en realidad en la prensa comentaristas, críticos, han destripado mi novela, que está contada arriba abajo. Y esto también está decidido previamente. Esto forma el cauce por el que después toda la historia transcurre. Un libro que en realidad es una novela y es un canto a la concordia y a la esperanza, a través del dolor. ¿En Euskadi ya se puede llorar? No, en Euskadi se ha llorado mucho. Pero en paz. Quizá no estaría mal que algunos que han hecho llorar llorasen alguna vez y se humanizasen y comprendiesen que han causado mucho daño. por una cuestión que no es privativa de esta zona, sino que se ha dado en la historia, se sigue dando, y que consiste pura y simplemente en anteponer las ideas a las personas. En cuanto ocurre esto, empieza la cacería. En cuanto Dios es obligatorio, en cuanto la patria es una abstracción que hay que imponer, entonces se abre la veda. Entonces ahí se impone un filtro que solo permite el paso de los puros y de los genuinos. Y esto es lo que ha pasado en mi tierra natal y esto está pasando en otras tierras del mundo, por otras razones, con otros pretextos. Por eso pienso que la ficción, la literatura, puede cumplir un papel muy importante en el sentido de mostrarnos cómo se vive humanamente todas estas cosas. De hecho, lo que yo he aportado, yo he escrito una novela que quizá pueda responder preguntas del tipo cómo se vive en una determinada situación, en una sociedad en la que ocurre esto, en la que ocurre lo otro. ¿Qué significa perder al padre? En un atentado. ¿Cómo se vive la viudez en un pueblo donde a uno no solamente le han hecho daño, sino que además lo marginan? Que supone ser madre de un chaval, de un chico al que una madre ha dado a luz, lo ha criado, lo ha acariciado, lo ha besado y ingresa en un momento determinado a una organización terrorista y se dedica a matar a otros. ¿Cómo se vive esto? ¿Cuál es la cotidianidad de todo esto? Porque esto no nos lo cuenta el periodismo, no es su función. El periodismo nos da noticias, tampoco la historia, nos da datos, datos objetivos y verificables. Pero ¿cómo se vive subjetivamente esto? Esto lo da la literatura. Y creo que es lo que mi novela ha ofrecido. Y hay muchas personas que me confiesan estar sorprendidas, a pesar de que estaban informadas. El libro se inicia, como hemos comentado antes, con el anuncio del cese, del cese de la violencia. Pero hoy, hoy que estamos a 24 de abril, ya hace unas semanas que se anunció la apertura de los zulos y las entregas de las armas. ¿De algunas armas? De algunas armas. Porque evidentemente nadie se puede creer que ya tiene 72 pistolitas. ¿De acuerdo? Tiene más. Y probablemente haya vendido otras. De la misma manera que compró armas al IRA, pues se las venden entre ellos a precios con rebajas. Rebajas de verano, rebajas de invierno. Bien, este acto tiene un valor simbólico. Y como mucho. Pero tampoco tenemos ninguna garantía de ningún tipo. ¿Te parece que demos paso a preguntar a los lectores? Si tienen alguna pregunta, Fernando Aramburu, muy amable, les contestará aquello que le formulen. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Un momento, que le van a acercar un micrófono. Hay micrófono, sí. ¿Me oyes? ¿Me oís bien? No, no te oímos. ¿Ahora? ¿Hola? Ahora. Vale. Bueno, yo devoré patria, nada más salió, enhorabuena, porque me dio muchas claves de muchas cosas que han pasado en mi vida. Y luego devoré años lentos, que lo escribió bastantes años, o sea, unos años antes. ¿Se ha sentido amenazado? ¿O ha tenido miedo? Bueno, la primera pregunta no es necesario responderla, porque forma parte, vamos a decir, de la intimidad de la persona. En cuanto al miedo, naturalmente, ¿eh? Sería extraño no sentir miedo formando parte de una sociedad donde unas personas están liquidando a otras. ¿No? O sea, la lista de periodistas o de profesores amenazados o incluso asesinados, pues es relativamente larga, ¿no? El miedo, además, no es privativo del ser humano. Es una alarma del cuerpo o de la psicología para precaverse, ¿de acuerdo? Pero, uno, afortunadamente, no consiste solamente el miedo. Hay otros componentes de la persona que uno tiene la posibilidad de cultivar, por ejemplo, la solidaridad o la compasión, en el buen sentido de la palabra, o algunos principios morales que yo necesito profesar y, por supuesto, mis convicciones democráticas. que han sido agredidas una y otra vez. De hecho, cualquier persona, cualquier ciudadano español, demócrata, ha sido agredido, quizás no directamente en su cuerpo, pero sí de otra manera. También han muerto muchas personas que pasaban por ahí en el momento más inoportuno. Más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Por favor, el micrófono. Aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entendí al leer Patria que usted vive en Alemania. Sí. Entonces, bueno, primero felicitarle por la magnífica novela y la terrible realidad que nos relata. ¿Cómo es capaz? ¿Cómo es capaz? O sea, no logro entender cómo es capaz de reflejar no es lo tremendo de lo que salía en los periódicos y del día a día de Euskadi, sino de esa realidad cotidiana tan asfixiante. El día a día. Es difícil, a mí me resultó muy difícil que alguien sea capaz de ponerse en el papel de esa cotidianidad no viviéndolo expresamente. si no ha sido así todavía pues cabe mi mayor reconocimiento y por su valentía al escribirlo, que también es muy importante. Sí. Bueno, al respecto puedo decirle dos cosas porque me lo preguntan a menudo. Es verdad que yo estoy en una situación un tanto especial, ¿no? Tenemos una idea un poco mitificada de lo que es la distancia. Desde que existe Internet esta distancia no tiene ningún valor, ni siquiera geográfico. De hecho, mientras comíamos algunos escritores y libreros nos reíamos al comprobar que es mucho más fácil venir de mi ciudad de residencia en Alemania a Valencia que del pueblo donde vivían algunos de los comensales a Valencia. ¿De acuerdo? Toda mi infancia transcurrió en San Sebastián. Yo nací el mismo año que Eta, por cierto. Es decir, que este fenómeno ha estado pegado a mí desde el comienzo de mi vida aunque hubo de llegar a cierta edad para ser consciente de él. Y también toda mi adolescencia y parte de mi juventud. Es decir, que cuando yo estaba formando mi aparato cognitivo vamos a decir yo estaba dentro de esa sociedad de hecho a mí no me resulta difícil reproducir literariamente el habla de los ciudadanos vascos porque me he criado en ella. De hecho mi manera de emplear la lengua española ha sido conquistada la he tenido que aprender. Lo que yo hablaba de niño era una mezcla de vasco y castellano insuficiente para la creación literaria. Por otro lado la realidad de mi tierra natal no me ha sido nunca indiferente. Me he sentido reclamado por ella una y otra vez. Tampoco Picasso por cierto nunca estuvo en Guernica ni Julio Verne en el centro de la tierra. Tampoco es verdad que uno se ponga en la piel del personaje. Uno no tiene que cometer asesinatos para contar los después. O sea, yo no me imagino que Agatha Christie se pasara la vida matando para poder escribir sus novelas. Esto no es el autor no se pone en la piel de él. Sí que tiene un conocimiento o debe tenerlo de los asuntos humanos y de la conducta de las personas. Sin eso es mejor que no empiece el trabajo. La tarea consiste en que el lector crea que el autor se está poniendo en la piel y los conoce por dentro. Pero lo que el autor ofrece son palabras. Es decir, frases que deben ser significativas y tiene que hacerlo de tal manera y con tal veracidad que el lector olvide que tiene en las manos un artefacto de papel con páginas y se haga... Sí, se oye. Bien. Voy a repetir lo anterior para reanudar el pensamiento. Es que los bafles están orientados hacia el público no hacia aquí. Sí, bueno, repito que la tarea o el objetivo consiste en que el lector se forme la novela en su cabeza que es donde está la novela. La novela no está en el libro. Y si nosotros pudiéramos la capacidad de mirar dentro de los cerebros de la persona nos daríamos cuenta de que cada cual está haciendo su lectura y está poniendo una cara distinta al mismo personaje. No llegamos vírgenes a la lectura. Cada lector lleva su experiencia personal encima, sus preferencias, sus lecturas. Si el escritor escribe el perro bajaba por la calle y pudiésemos mirar el perro en cada uno de los cerebros que leen esa frase veríamos que no hay dos perros iguales. Y por eso las interpretaciones son tan distintas. Y lo que a uno apasiona y entusiasma a otro les parece deficiente y muy mal hecho. Por eso a mí me parece tan legítima una crítica negativa como una positiva. Si son todas negativas es probable que acierten también. ¿Estamos? Sí. Y por último vivir en Alemania no significa que uno no esté en contacto con amigos o que no visite su tierra o pregunte. Cada vez que he podido me he acercado a víctimas del terrorismo he participado en sus jornadas si me han pedido un prólogo lo he escrito etc. Es decir que quien ha querido informarse lo ha podido hacer. Y eso es lo que yo he hecho. Contrarrestar la distancia geográfica con la cercanía emocional. Última pregunta porque Fernando se va a firmar. Sí. No, no. Están haciendo una pregunta. ¿Podéis pasarlo aquí? Sí. Y luego tú la última. Pero vamos a escuchar esta pregunta, ¿no? Sí. Bueno, como habías empezado a formularla y luego tú. Y luego volvemos ahí. Perfecto. Las dos preguntas las voy a responder, ¿de acuerdo? Sí, sí. Sí. Hola. No sé si funciona así. Sí, ahora sí. Porque así lo oyen todos. Vale. No, simplemente es una cuestión de geografía. ¿Ha tenido aceptación patria igual en todo el territorio o ahí en el País Vasco ha estado más...? Bueno, había que hacer ciertos distingos. Para empezar, esta mañana he mirado en internet el periódico de mi ciudad natal, el Diario Vasco, y he averiguado con satisfacción que ayer en la feria del libro del lugar patria fue el más vendido. Incluso había un librero que contaba una anécdota según la cual tuvo que ir a su local a buscar más ejemplares. Esto no solamente es satisfactorio para mí por ser escritor, sino que ocurre en mi ciudad natal, en Casa del Herrero. ¿Sí? La recepción es un poco distinta. Hay que entender que un ciudadano vasco lee entre líneas, tienen ciertas prevenciones, lee mi libro con lupa, ¿de acuerdo? Los prejuicios son enormes, por ejemplo, mi persona no resulta agradable a algunos, entonces, es igual lo que yo haga, no lo van a aceptar de ninguna manera. ¿Sí? Pero mi libro sí se está leyendo mucho en el país y ha generado debate, pero debate pacífico incluso, es decir, ha habido críticas negativas, muy negativas, pero yo no me he sentido insultado ni amenazado y esto ya me parece un paso adelante enorme, enorme y me consta que este libro va a generar otros libros y me parece bien que esto ocurra. Estamos ahora en un momento muy importante en el sentido de que es ahora cuando los contemporáneos del terrorismo pueden, podemos hacer el testimonio los ciudadanos del futuro las próximas generaciones no podrán asistir al presente de lo que ocurrió necesariamente tendrán que leer ver películas fotografías acudir a las hemerotecas como nosotros que no podemos saber nada del imperio romano o de las invasiones napoleónicas si no leemos libros de historia por tanto alguien nos lo está contando estamos en ese momento ese momento es decisivo porque sí que hay versiones que son muy favorables a aquellos que propiciaron la violencia la justificaron que me pregunta y quiero decir que contra esas versiones convendría urgentemente escribir otras bueno primero darle la enhorabuena por el libro muchas gracias estoy terminando la obra y sí que es cierto como he dicho al principio que a pesar de ser una obra densa se lee muy bien muy rápido y muy fácil y sobre todo las primeras páginas sí que cuesta un poquito engancharse sobre todo por la narrativa que choca un poco comparada con la de otros escritores más más los más comunes para sentirlo y mi pregunta era porque bueno una es me parece tremenda su trabajo de tejer toda la historia y quería saber por curiosidad desde que tuvo la primera idea de escribirlo hasta que ha terminado cuánto tiempo ha transcurrido y la segunda es me sorprende la frialdad y la normalidad con que los vascos viven todo este conflicto su día a día ¿son todos los vascos así? bueno voy por parte voy a responder a esto último no no todos los vascos son así sería muy extraño que una sociedad la gente no se distinguiera no se singularizara en sus sentimientos en sus pensamientos si ha sido general por desgracia en nuestra sociedad que ha habido mucho silencio particularmente en los pueblos donde es muy arriesgado discrepar yo que sé poner una bandera de España en un pueblo del corazón de Guipuzcoa es directamente suicida porque a uno lo van a agredir inmediatamente entonces en un contexto así de depresión o de amenaza no es raro que una persona tenga dos caras una para la calle y otra en la intimidad estamos claro esto que digo yo no es no es demostrable sociológicamente pero la novela tiene mucho que decir al respecto o una novela quiere decir la ficción la ficción literal y ahora que efectivamente llevamos unos cuantos años pues casi seis años sin atentados poco a poco la gente se va atreviendo a hablar más y a contar más historias hay cientos hay miles de historias que está esperando quien las cuente de eso no tengo ninguna duda ¿de acuerdo? por otro lado para responder a la primera pregunta estuve como tres años ocupado con la escritura de patria tengo que decir que yo dispongo del día completo para escribir es decir yo no compagino el trabajo literario con ningún otro oficio antiguamente sí pero desde el 2009 esto se acabó de manera que ha sido posible en el plazo de tres años escribir una novela relativamente gruesa pero ya digo que vi una situación pues bastante idónea para escribir yo escribo también los sábados los domingos y soy muy disciplinado y por otro lado el trabajo literario para mí tiene un fundamento gozoso ¿de acuerdo? y no sé tengo la suerte de no bloquearme a veces hay días malos pero tengo ciertos trucos por ejemplo yo como una manzana a las nueve y media de la mañana que me garantiza media hora productiva seguro antiguamente cometía el error de comer cuando el cuerpo tenía un bajón de tensión pues quizá ahora más que un chicle y tengo otra media hora productiva y un café a las tres de la tarde entonces todos los días hago las mismas cosas en el mismo momento y entonces soy productivo Fernando Aramburu muchísimas gracias por haber venido aquí a Valencia a la feria del libro y ahora quien desee Fernando Aramburu en la caseta de organización firmará Patria y otras obras suyas ahora pues gracias 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 gracias